¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues hoy vamos a hablar un tema muy importante en nuestras vidas cotidianas y también para el crecimiento de los niños y es la importancia de la leche materna del no bebé a propósito pues que estamos en la semana mundial de la lactancia materna pues que se celebra todos los años a partir del primero al 7 de agosto y pues para ella está aquí Tamara Rodríguez, ella es asesora de lactancia materna. Pues buenos días, comentanos un poco a propósito pues de esta semana de la celebración o el mundial de la lactancia materna pues la importancia que es para el crecimiento pues de los niños. ¡Buenos días! Hola, buenos días, ¿cómo estás, Darla? Bien. Mira, pues la leche materna como bien saben es el mejor alimento para el lactante, es el alimento ideal, es el alimento diseñado para el ser humano. Bueno, pues cada leche es para cada especie, entonces la leche de vaca es la ideal para los terneros y la leche humana o la leche materna es ideal para los niños. Comentanos un poco qué beneficios, digamos, le trae al bebé pues alimentarse o tener su leche materna. Bueno, en primer lugar la leche materna es una leche especializada para cada niño, la leche cambia desde que uno nace, tenemos una primera leche que es la que se le llama calostro, que esa por ejemplo para el recién nacido es la que lo inmuniza, tiene muchas inulobulinas, le da como que la primera vacuna. De ahí se cambia a una leche que es ya la leche madura, que va desde para los niños, para desde que pasa la etapa de prematuro, perdón, de recién nacido hasta casi al destete. La leche se va adaptando a lo largo de la edad del niño, va cambiando su concentración, su formulación, se va adaptando también a las necesidades que tenga el niño, si está enfermo o si la mamá está enferma, por ejemplo, la leche va con anticuerpos, para que siempre sea adecuada para él. Ahora, digamos, ¿hay alguna diferencia pues entre la leche de un niño de tres años con uno de cuatro o cinco años? Mira, sería como una leche de bebés, por así decirlo, la leche para un niño de unos dos, tres meses a una leche de un niño de dos, tres años, que ya se considera para la sociedad una lactancia extendida, sí cambia, pero no vas a creer, ¿cuál crees vos que es la que tiene más calorías? ¿La leche de un niño de seis meses o la leche de un niño de tres años? Ni idea. Pues tiene más calorías la leche de un niño de tres años, ¿por qué? Porque es un niño más grande, que necesita pues más calorías en su alimentación, entonces la leche se va adaptando y va siendo más grasosa, por ejemplo, como les dije, se va adaptando a lo largo de la edad del niño. Ahora, en este caso también otro de los beneficios es con el tema de las enfermedades, ¿así es? Sí, por ejemplo, si el niño está enfermo, el cuerpo va sintiendo los receptores a lo largo de que el niño va mamando o la mamá se va dando cuenta, entonces va saliendo una leche más adaptada para él. O, por ejemplo, si la mamá se enferma, el cuerpo de nosotros produce anticuerpos, los cuales pasan por la leche materna para que el niño de esta forma no se enferme. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ahorita que estuvieron las vacunas para el COVID, si una mamá lactante se vacunaba, los anticuerpos de esa vacuna pasan a través de la leche materna para proteger al bebé. Ahora, en la actualidad, digamos, con las mamás jóvenes, ¿se les está dando mucha importancia a lo de la lactancia materna? Sí, así es. Antes no se sabían a ciencia cierta cuáles eran los beneficios de la lactancia. Tiene beneficios desde el momento que nacen y por los beneficios que tiene la leche le van a durar toda la vida al bebé. Porque entre más amamantado sea un niño, por ejemplo, menos posibilidades de contraer enfermedades durante la adultez. Y eso es algo que se ha estado demostrando, pues, últimamente cada vez hay más estudios científicos y todo. Antes decían leche es leche. Entonces pensaban que era lo mismo la fórmula o la leche materna. O las mamás decían, ¿para qué me voy a complicar o me duele, no me gusta, mi hijo no me agarra el pecho? Y cosas así es las que uno trabaja como asesora de lactancia para que las mamás sí puedan dar el pecho correctamente y los beneficios, pues, sean para toda la vida. Te digo, tanto para el bebé como para la madre también. En el caso, digamos, de que el niño, pues, no quiera agarrar el pecho, hay alternativas, así es, para que, pues, igual reciba, pues, su lactancia, su leche materna, así es. Sí, mira, es muy difícil, o sea, sí existen los niños que no quieren agarrar el pecho, pero esto sucede, por ejemplo, cuando en lo que nace el niño, tal vez en protocolos hospitalarios, le dan un biberón de primero. Entonces, lo primero que entra a la boca del bebé, caos, crea impronta, porque los niños nacen en blanco, por así decirlo, no saben qué es un pecho, no saben qué es una pacha, y si lo primero que entra es un biberón, entonces eso es lo que ellos van a aprender a succionar, y ahí es cuando se crean más problemas para agarrar el pecho. Pero, pues, es algo que se puede trabajar con una asesoría de lactancia o estarlo, pues, practicando, y de esta forma sí agarran el pecho. Ahora, en el caso también, pues, estos son parte de los beneficios que tiene el niño, pero en la madre también me imagino que hay sus beneficios de la lactancia. Sí, sí lo hay. La lactancia previene la anemia después del embarazo, previene enfermedades como el cáncer de mama. Entonces, una mamá, entre más tiempo de lactancia, bajan las posibilidades de contraer cáncer de mama en un futuro. Ahora, en este caso también, digamos, la alimentación que debe de tener, pues, la mamá al momento de que, pues, le está dando, está en el proceso de amamantar a su hijo. Es algo, esta es una buena pregunta, porque yo he tenido muchas mamás que acuden a consulta conmigo y que han pasado con la famosa tortilla tostada, pollo cocido y cuajada seca, aquí en Nicaragua, que es lo que se acostumbra. Cosa que no es así. Una mamá lactante puede comer de todo, prácticamente. Si hay alimentos que afectan o que pasan la barrera de la leche, como es el café, pero aún así se pueden tomar de dos a dos tazas de café al día, el alcohol o ciertos medicamentos. Pero son muy pocos esos medicamentos o esas sustancias que sí atraviesan la barrera de la leche que pueden ser perjudiciales para el bebé. En general, todo está permitido. Ahora, ¿cómo, digamos, una madre primeriza puede tener esos conocimientos? ¿Hay algún lugar? ¿Cómo puede tener ese asesoramiento, pues, para ayudar bien al proceso de la lactancia materna con su hijo? Pueden buscarme en redes sociales. Yo aparezco como Lactancia de Moda. Ahí yo siempre estoy compartiendo tips de lactancia, de maternidad, de alimentación complementaria, lo cual ayuda, pues, a mamás. Doy asesorías que ayudan desde el embarazo a una preparación para una lactancia exitosa o asesorías una vez que nazca el bebé, mamás que tal vez tienen problemas con grietas o cosas así. Algo importante que les quiero decir a todas las mamás es que la lactancia nunca debe de doler. Si duele es porque algo está mal, pero en ningún momento la lactancia debe ser dolorosa. Ahora, digamos, en el caso ya que estás tocando este tema, siente que le duele, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué recomendaciones se le puede dar? Generalmente es un problema de mal agarre del bebé o mala posición de la mamá, que tal vez no sabemos cómo colocarnos al bebé. Pasa que hoy en día estamos muchas mamás primerizas que nunca hemos visto a otra persona amamantar, ya que tal vez nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras madres no dieron el pecho, porque antes era una cultura de biberón. Entonces, generalmente se ponen al bebé en forma de darle biberón, no en forma de amamantar, lo que ocasiona una mala postura o un mal agarre del bebé. Siempre son casos distintos, pues es bueno evaluar lo que está pasando con este bebé. Puede ser un caso de frenillo, que el bebé tal vez tiene la lengua muy corta o el labio pues también muy pegado, que interfiere en la lactancia. Por eso es bueno una asesoría para ver cuál es el caso específico. Ahora, también en el caso, digamos, de los que guardan su leche en su biberón, pero en la refrigeradora, digamos cuánto tiempo se debe de mantener o en qué momento también se le debe dar al niño para no tenerlo tanto tiempo refrigerada. Ok, eso es una tabla de conservación de la leche, la pueden encontrar también en mis redes sociales. Por ejemplo, a temperatura ambiente aquí en Nicaragua, que hace calor, una leche recién extraída te puede durar de tres a cuatro horas. En el refrigerador, pero en la parte de mantenernos, más gelar, ahí te puede aguantar unos cinco o seis días. Y en la parte del congelador, de tres a seis meses. En cuanto a la alimentación, digamos, del niño hay bastantes enfermedades, digamos que se pueden evitar con esto de la importancia de la lactancia materna, ¿sí es? Totalmente. También está demostrado enfermedades como la diabetes, gastritis, enfermedades estomacales, o enfermedades inmunes, se pueden evitar cuando una persona es adulto, si fue amamantado mucho tiempo. O también hay estudios que el coeficiente intelectual del niño es más alto en niños que son amamantados, a niños pues de fórmula. Digamos entonces que hay como una diferencia en cuanto a su sistema inmunológico entre un niño que pues tuvo su lactancia normal a un niño que no fue alimentado de esa manera. Se enferman menos, en la mayoría de los casos se enferman mucho menos, o si se llegan a enfermar, las enfermedades son mucho más cortas, mucho más pasajeras. Ahora, digamos, ¿cuánto es lo adecuado que una madre pues le tiene que dar el pecho al niño, digamos, conforme a su crecimiento, o dependiendo, digamos, de algún tipo de enfermedad que el niño padezca, pues así se da? Mira, la Organización Mundial de la Salud y todas las academias de pediatría recomiendan la lactancia materna exclusiva, exclusiva es sin alimentación, sin agua, sin nada más extra durante seis meses. Seis meses de lactancia, solo leche. Y de ahí la lactancia materna junto con otros alimentos ya sólidos, por lo menos dos años. El ser humano es lactante hasta los dos años de edad, pero aún así la lactancia tiene beneficios muchísimo más años. O sea, uno puede dar de tres años, cuatro años. Yo he conocido niños pues de hasta cinco años que son amamantados y siempre van a tener beneficios y la leche va a ser adecuada y mucho más beneficiosa que cualquier otro tipo de leche. Sigue siendo entonces, digamos, nutritiva para un niño. Sigue siendo el alimento ideal para el lactante. Bueno, interesante, pues tal vez le recordás a las amigas televidentes, pues que quieren un mayor asesoramiento a propósito, pues que estamos en esta semana de la lactancia materna, el asesoramiento para darle de amamantar a su hijo, sobre todo pues si es primeriza. Así es. ¿Dónde te pueden contactar? Les invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Aparezco como lactancia de moda, porque siempre yo ponía la frase de pongamos la lactancia de moda, pues aquí en Nicaragua y alrededor de todos lados. Y ahí salgo, ahí están mis contactos y ahí pueden escribirme y agendar una asesoría conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.